Hoy se instala oficialmente el Centro de Estudios Mexicanos aquí en España. Es una oficina de vinculación entre el Instituto Cervantes y la Universidad Nacional Autónoma de México. Depende del Centro de Enseñanza para Extranjeros, el CEPE, y es parte de una red amplia de extensión y de centros ubicados en los Estados Unidos, en Canadá, en China, ahora en España y muy próximamente en Francia y en Costa Rica. La Universidad Nacional Autónoma de México es el primer centro que comenzó a organizar cursos de enseñanza de español a extranjeros en el año 1921. Nos hemos metido, como decimos en México, hasta la cocina. Es como una novela de entregas. Hemos concluido la primera entrega. ¿Nos puede decir algo de la segunda entrega de esta novela por entregas? Sí, por supuesto. Esta es una novela del corazón. Esta es una novela del alma y del espíritu. Tenemos que profundizar y extender bien las actividades del Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera. Certificado online, semejante al TOEFL americano. Tenemos que crear un centro de estudios mexicanos en la sede madrileña del Cervantes. ¿Qué español se va a enseñar? ¿El de las traducciones de anagrama? ¿Cuál español? El de todos. El español de España, el español de México, el español de Cuba o el español de Argentina. Son 500 millones de hispanohablantes. No es un asunto de rentabilidad. Es un asunto, yo vuelvo a insistir, de valor espiritual, de valor cultural. El de los español de España, el español de España.